Hay cosas que no sé, pueden entender, que ni yo las sé Pero mi corazón, de cambios al cien, a veces me hace mal y a veces me hacen Todos tenemos emociones, buenos a los humanos, pero el miedo me frena opciones y las he ocultado Pendiente de un destello ajeno, que desacertado y decreciente por ser dependiente y ser aceptado Hay cosas que no sé, pueden entender, que ni yo las sé Tengo miedo a caer, puede verte cambiar también Tengo miedo a llorar, miedo a enojar, tengo miedo a cambiar Y eso me pone mal, no está mal estar bien, no está mal estar mal Solo quiero estar Cuando piensas que la gente no te entiende, tiendes a dar un grito de ira para oírte El enojo es un estallido de una situación potente, y si se excede puede consumirte Son bonitos los recuerdos que llevamos, pero un cambio de lugar da desagrado Bueno es igual al pasado, pero ya pasó y es parte de uno mismo Llevar ese simbolismo en donde estemos ubicados Porque crecer implica cambio, no forzarte a ser maduro Ni aparentar ser más rudo, solo conservar lo duro No dejarás de llevar a cada lugar la luz, esto es evolucionar, nunca dejarás de ser tú Describir a la tristeza como algo malo es ser errado Pues llorar es algo liberador que ayuda al humano a nivelar una carga Y es como dar unas palmas en la falta para dar paz a quien guarda demasiado Hay cosas que no sé, pueden entender, que ni yo la sé y tengo miedo a caer Pues duele verte y cambiar también Tengo miedo a llorar, miedo a enojar, tengo miedo a cambiar Y eso me pone mal, no está mal estar bien, no está mal estar mal Solo quiero estar Hay cosas que no sé, pueden entender, que ni yo la sé y tengo miedo a caer Tengo miedo a elegirte y cambiar también Tengo miedo a llorar, tengo miedo a enojar, tengo miedo a cambiar Eso me pone mal, no está mal estar bien, no está mal estar mal Solo quiero estar Cuando creces crees que dejas de ser más feliz Y que la ansiedad gobierna al fin Pero son solo momentos y hay un desliz Habrá un tiempo para reír y luego uno para llorar Funciona así Gente es que olvidas cosas y también olvidas gente Que cuando te despides ya no vuelven Este adiós no es para siempre Y si lo llega a ser no me resiente Ya que estarán presentes en mi intensamente